Gran saludo para toda la afición que desde ya está pegada allí a través de YouTube, en su teléfono celular, en su computador, en su tablet, en su laptop, bueno, pendiente de lo que es la valiosa información que generamos por acá de forma gratuita diariamente, siempre y cuando el fluido eléctrico, el internet, lo permita. Hoy es miércoles 19 de agosto, año 2020, mi persona, yo, mi Mutiola, como ya ustedes saben, en una sola línea, señores, moderando, en la dirección, en los análisis, en los comentarios, este espacio radial que sacamos con mucho esfuerzo día tras día, hoy la NBA con una totalidad de cuatro juegos, por ahí estará jugando el equipo de Dallas, Boston, el Utah Jazz y compañía, y también en la MLB una totalidad bastante extensa, una jornada maratónica, en la pelota con una cantidad de 17 encuentros, cuatro equipos por allí, estarán jugando doble tanda en el día de hoy, en el día de ayer, bueno, bastante buena la información, aunque terminamos cayendo con el equipo de Minnesota Runline, que tremenda joyita, lanzó en el día de ayer Kenta Maeda, bueno, este hombre estuvo lanzando Nojino Run, le hicieron una carrerita, trajeron por ahí al relevo, y nos votó la opción de ganar. A veces, voy a hacer este comentario, antes de entrar en materia de pronóstico, porque a veces los usuarios creen que uno lo sabe todo, creen que uno con una suscripción VIP, los va a poner a ganar de manera 100% garantizada, eso es totalmente falso. Soy muy sincero y soy muy honesto con esta labor. ¿Por qué hago énfasis en este punto? Porque mucha gente cree que uno tiene los pelos del burro en la mano, como quien dice, entonces consideran que uno, como es informante, como es analista, creen que uno lo sabe absolutamente todo. Hay muchas cosas en este juego que se escapan de las manos de uno. Por ejemplo, ese juego del día de ayer de Minnesota, Kenta Maeda, lanzándonos Inorun, el equipo de Minnesota hace tres carreras como que fue en el octavo. Y bueno, yo dije, se acabó el show, porque ya habíamos pegado la alta de Houston en la NBA, y habíamos pegado por allí también, no recuerdo exactamente, otra jugada. Es decir, el equipo de los Medias Blancas de Chicago, Runeline, y solamente nos faltaba el equipo de Minnesota, Runeline, y fíjense, parecía que todo se daba, trajeron un relevista, y nos votó el juego, y le votó el juego también, esa joya de picheo que tuvo ayer Kenta Maeda. Así que bueno, simplemente pasamos la página, en horas del día indicábamos una directa extra, se nos dio la información, voy a continuar ganando con nuestra asesoría, Plan VIP 0412-764-0963. Vamos con un vistazo de forma violenta con respecto a los encuentros para hoy en la NBA, Brooklyn enfrentando al equipo de Toronto, un equipo de Toronto que ya le ganó el primero, y con autoridad, señores. Toronto que viene con 4 y 1 a la alta en sus últimos 5 juegos de Playoffs, un equipo que viene anotando bien, hoy el promedio sale en 226, y bueno, la información acá tiene bastante, pero bastante fuerza. El Utah ya es ante el equipo de Denver, Denver se llevó la victoria, un juego que parecía, se puso un poco complicado, pero al final de todo el favorito, Denver se llevó la victoria, ganó y cubrió. Hoy da 4 puntos y medio, la misma cantidad que dio en el juego número 1, y es un juego donde el equipo del Utah ya buscará allí reivindicarse. Philadelphia ante el equipo de Boston, Boston ganó el juego número 1 de esta serie de Playoffs, 215 puntos y medio, sale el promedio de alta y baja acá. La información que a mí me gusta, tiene probabilidad de 82%, aquí yo, bueno, le tengo montada una cacería a una jugada que la vamos a indicar en el VIP. Ya está anotada ya en mi agenda, va a ser jugada VIP, y es una información que me gusta para conseguir, no se la pierdan en el grupo VIP. Y el último choque, Dallas ante el equipo de Los Ángeles Clipper, un encuentro número 1 de esta serie donde no se dio la alta, mucha gente le gustaba la alta, tenía bastante fuerza. Al final, Clipper, lo indicamos en el VIP en esa ocasión, ganó, cubrió, bueno, sacando un juego de abajo, el equipo de Dallas ganó a mitad de juego. Y luego el equipo de Los Ángeles Clipper apretó en defensa y para abajo, a profundidad, bueno, prácticamente dictó cátedra. Para hacer lo que se nos viene en el día de hoy, en la NBA, en la MLB, vamos a estar indicando dos regalos, no se me despegue, dele aquí abajo me gusta, la manito con el dedito hacia arriba, para que, bueno, más usuarios nos vayan escuchando a nivel nacional e internacional, y ya estamos cerca. Muy, pero muy cerquita de esos 5.000 seguidores allí, a través de YouTube, así que dele aquí abajo, botón rojo, letras blancas, que dice suscribirse, denle un click allí, obviamente le estará saliendo una campanita y le dan un click a esa campanita. Así que colabóreme allí, para que yo también les colabore, y si desean la información, la guía en digital, métase en www.miparley.com. Damos un paso, señores, hacia adelante, y nos metemos en lo que es la MLB, que hoy arranca con ese juego en horas del día. Toronto ante el equipo de Baltimore, estarán viéndose la cara, un juego de la Liga Americana, un encuentro bastante, pero bastante parejo. Por el picheo, de repente, hay probabilidades de que haya mucha anotación. Ayer hubo bastante anotación en ese duelo, era una jugada que nos gustaba, ahí en nuestra guía. Por cierto, ayer la guía NBA se fue de 4.3, señores, de 4.3, para un 75%, y la guía MLB se fue de 14.8 para 57%. Es importante mantenernos allí sobre el 50%. Cuando esté la guía allí, sobre ese 50%, el trabajo ya estará hecho. Así que, bueno, importante que mantengamos buena efectividad a través de nuestra orientación. Para el día de hoy, una de las jugadas que me gustan la pelota, señores, 17 choques para esta programación, pendiente que hoy, más que todo, las jugadas en las cuales me estaré enfocando serán entre altas y bajas, señores. Ahí les digo, y se los estoy haciendo saber para que se den cuenta, de que hoy no hay ningún equipo por allí tan mantequillita para ganar. Es por eso que nos estamos allí, bueno, montando en esa línea más que todo de partidos en partidos, con altas anotaciones, con bajas anotaciones. ¿Por qué les digo esto? Y fíjense que uno de los regalos que me gusta para hoy es la baja del juego entre los MECs y el equipo de Miami. Está en 7 puntos y medio. Jacob de Grun estará lanzando por los MECs. Se perdió su última apertura. Problemas en su cuello, algunos dolores ahí en su cuello, pero ya está totalmente sano para esta nueva salida. Tiene 2 y 0 con 2.45 de efectividad. Y bueno, hoy estará enfrentando al equipo de Miami, un equipo débil en el aspecto ofensivo. Miami tendrá en el morrito a Pablo López, 2 y 1 con 2.25. Viene haciendo buen trabajo también. Y últimamente le ha lanzado excelentemente bien al equipo de los MECs de Nueva York. Estará soplando el Rayfield a la tercera base a 9 millas por hora. Un viento, una brisa que nos estará favoreciendo. Y me está gustando allí la baja. Fíjense que Jacob de Grun, de por vida ante el equipo de Miami, 10 y 7 con 3.27 de efectividad en 23 aperturas. Y López ante el equipo de los MECs tiene 2 y 2 con 6.20 en 4 aperturas. No me da miedo esa efectividad de Pablo López. Hoy será una batalla desde el montículo y por lo tanto me gusta la baja como regalo. Los que deseen el plan VIP. Hoy estaremos indicando por allí quizás dos directas extras. Ayer indicamos una, se nos dio en la NBA clase de información. Y hoy hay posibilidades de que indiquemos dos jugadas extras porque hoy parece una jornada bastante atípica y sobre todo especial. Porque vemos varios encuentros donde se puede conseguir. Y si el panorama se presenta de esa manera no hay que desaprovecharlo. Así que bueno, simple y llanamente vamos a conseguir bastante en el día de hoy. Los que preguntan, Mustiola, ¿hay cupos disponibles en el VIP? Claro que hay. Señores, anótese a ganador. Más 5-8-4-12-7-6-4-0-9-63. Una programación espectacular. Una programación que promete. Una programación que nos espera grandes ganancias. Y por supuesto, los clientes VIP estarán contentos. De por sí ya están muy contentos. Han estado consiguiendo mucho dinero con nuestra orientación. Y ayer solamente nos faltó ese equipo de Minnesota. Bueno, me pasé de osado. Yo quise ser bastante ambicioso con esta jugada. Porque ese logro estaba como menos 16. Se podía jugar. Pero yo tengo un principio informativo. Que yo trato de no indicar jugadas caras. Eso no va conmigo, señores. Es una falta de respeto. Que usted me venga a pagar a mí una suscripción. Y yo le voy a estar indicando equipos menos 18. Menos 200. Menos 300. Menos 500. No. De ninguna manera. Prefiero que no me pague. Y le hablo con toda la sinceridad. Trabajo con mucha honestidad en esa parte. Y sobre todo digo las cosas con claridad a lo criollo. Y con mucha sinceridad hablando con el corazón. Por eso es que yo ayer, bueno, terminé cayendo. Siendo abatido. Y mis VIP también cayeron abatidos con este equipo de Minnesota. Porque regalamos la carrera y media. Una lástima. Y al final termina ganando por tan solo una rayita. Y nos tumba la combinación. Nos hubiésemos ido ayer de 4-4 a través de nuestro plan VIP. Así que hay cupos para hoy. Anótese. 0-4-12. 7-6-4-0-9-63. Hoy estará jugando Detroit White Sox. Ahí estarán abriendo dos debutantes, señores. El prospecto número 8 de todas las grandes ligas por el equipo de Detroit. Por White Sox estará lanzando Dunning también. Otro que viene al debut con el equipo de los Medias Blancas de Chicago. Por ahí hay un juego Interliga también atractivo. Milwaukee, Minnesota. Houston también con Colorado. Estarán jugando en el curfile. Estará soplando del home al Central Rail a 7 millas por hora. Bueno. El panorama parece ser bastante claro para que la pelota se ponga bastante alegre. Otro regalo ya culminando con nuestro microinformativo. Hoy día miércoles 19 de agosto. Pendiente Plan VIP si hay disponibilidad. Y aquellos amigos que me escriben Mustiola. ¿Qué te gusta hoy Mustiola? Dame el parlay de hoy que si se da mañana a mi afilio. Eso es mentira, señores. Usted consigue y sale corriendo. Se esconde debajo de una piedra y no lo conseguimos jamás. Hay que estar bastante claro. Si usted me va a escribir a mí, a mi WhatsApp. Hágalo con esa determinación de que se va a unir a nuestro grupo VIP. Sea usted también profesional, no solamente como mi persona. Sino que usted también a la hora de contactarme sea decente y sea también bastante claro. Porque no vamos a regalar nuestra labor, señores. Desde las 5 de la mañana, todo el día haciéndole seguimiento a los encuentros. Entonces viene usted y quiere que yo le regale la información. Así de sabroso. Usted se para a las 9, 10 de la mañana, 11 de la mañana, al mediodía independientemente. Y quiere la información gratis. Así es una sabrosura, la vida. Así que bueno, así vivo yo mil años, para que lo sepan. Así que continuamos y vamos cerrando al mismo tiempo con el segundo regalo para el día de hoy. Doyer ante el equipo de los marineros. Doyer se ve grande. Con Urias lanzando bastante bien. Por fin este muchacho ha enderezado el rumbo 2 y 0 con 2, 5, 3 de efectividad. Y lo he visto muy transformado. En este arranque de la temporada, un equipo de los Doyer que jugando fuera de casa tiene 11 y 2. Y el equipo local, los marineros, tienen 3 y 8 en sus últimos 11 partidos. Fíjense que Doyer llega con 8 y 2 en sus recientes 10 encuentros. Así que bueno, sin duda alguna que todo el panorama, la mesa servida para que el equipo de los Doyer de Los Ángeles, hoy se lleven una victoria contundente. Así que me voy despidiendo. Agradecido con la confianza. Los que todavía no le han dado me gusta aquí abajo, la manito con el dedito hacia arriba, hágalo. Y también únase a nuestro canal más abajito, botón rojo, letras blancas. Suscribirse, denle un click allí, les sale una campanita. Y quedan unidos allí a nuestro canal. Que tengan un bonito día miércoles. Hoy el plan VIP, con la mano en el corazón se los digo, tiene una fuerza bastante grande. Bueno, tiene más fuerza que un buque petrolero. Para que lo sepan, la información VIP hoy promete mucho. Y estoy bastante seguro de que nos estará yendo bastante bien en el día de hoy. Así que excelente día para todos y que Dios me los bendiga.